Viernes 2 de junio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Buena onda para todos. Un gusto. Un verdadero placer encontrarme con ustedes. Como lo hacemos habitualmente aquí en la columna La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica y es un gusto hoy un programa especial porque lo estoy haciendo desde muy lejos, del otro lado de la cordillera. Desde Santiago de Chile, con mucho gusto y con mucho placer de reencontrarnos con ustedes. Desde el momento que subimos al taxi que nos trajo a una región maravillosa, Providencia, muy cercana al centro de Santiago, un lugar preparado para el turismo, realmente precioso, que ayer pudimos recorrer con Mirta, por lo menos lo que es la cercanía del hotel, con todo lo que conversábamos, hasta con el chofer del taxi que nos trajo, todos hablan lo mismo. Sinceramente, se habla de la situación económica, de lo poco que ganan los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, de la falta de dinero, de los altos impuestos. Realmente se repetían y nos mirábamos con Mirta cuando hablaba este muchacho muy preparado y que nos dio en ese trayecto de casi una hora desde el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile hasta donde estamos ubicados. Nos mirábamos y decíamos, parece que estuviera hablando del Uruguay, de nuestras cosas, de lo que pasan. Y los personajes cambian de nombre, pero se repiten. Acá también están los Danilo Astori, están los José Mujica, están las oposiciones que no hacen nada. El hombre se preguntaba, y los partidos opositores no hacen nada. Bueno, que vuelve Pineda, que Valletet no puede hacer nada, hace lo que puede, que está bien intencionada la Presidente de Chile. Y todo lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando también nos explicaban la cantidad de millones de trabajadores que ganan 400 dólares por mes de salario mínimo, no lo podíamos creer. Y veíamos que es un problema que se extiende mucho más allá del Uruguay, de nuestras fronteras. La verdad que sí. Hoy quería conversar con ustedes de algunas situaciones que me tienen realmente preocupado y molesto. Ustedes se acuerdan que hemos hablado y le hemos dedicado prácticamente una audición a lo que son los subsidios de los distintos legisladores cuando no son electos. Están 5 años nada más en el Parlamento, son electos, asumen, están 5 años. Y a los 5 años, si no son reelectos, ya sea porque no le alcanzaron la cantidad de votos necesarios por el lugar en la lista que los ubicó el líder de su partido o de su lista, o si bien no quieren ser más legisladores y se retiran para otra tarea particular, o han tenido problemas con sus sectores políticos y resuelven retirarse de la actividad política, bueno, ellos mismos se han votado un subsidio de un año, que es el 85% del salario que recibirá siendo diputado, que cualquier diputado recibe. Y esos son más de 100.000 pesos. Es un verdadero disparate que le estemos entregando. 100.000 pesos, 100.000 pesos, fíjese, más de 100.000 pesos, son 4.000 dólares. En total son 50.000 dólares en un año, para que ustedes hagan una cuenta redonda. Le damos 50.000 dólares para que esta gente vuelva a la actividad, para reinsertarse, dice el decreto que ellos mismos se votaron, reinsertarse a la sociedad porque le dieron 5 años de su vida al servicio del país. Eso es lo que dice, pero son unas máscaras, no tienen vergüenza. Todos, blanco, colorado, frenteamplista, independiente, todos los que tienen representación parlamentaria lo han hecho. Es una vergüenza absoluta y total. No hay nadie que tenga los huevos impuestos como para proponer dejar sin efecto eso. No puede ser. Yo recuerdo que hace unos años eran 3 años de subsidio, 3 años de subsidio que le daban a los legisladores. Ahora bien, ¿a quién me refiero? ¿Cuál va a ser el próximo que reciba el subsidio por un año? Gonzalo Mujica. Sí, el diputado rebelde que se tiró contra su fuerza política, que estuvo coqueteando con todos los partidos políticos, que parecía que se iba con Novick, Novick desesperado porque vaya Gonzalo Mujica con él para meter un golazo en un ángulo y decir, se vino alguien del Frente Amplio, un diputado del Frente Amplio, se vino con el Partido de la Gente, estuvo coqueteando con los colorados, que fue recibido inclusive por las altas autoridades, estuvo coqueteando con el Partido Nacional, teniendo entrevistas en privado con la calle Poe, y después resuelve retirarse, retirarse y cobrar el subsidio correspondiente. Pero estamos todos locos, de verdad. Nadie se da cuenta lo que está pasando, nadie se da cuenta lo que son 50 mil dólares en un año, y el hombre va a trabajar además, mire que va a trabajar, se va a reinsertar mañana. Se han subsidiado a abogados, a médicos que han sido diputados y que dejaron de serlo, y lo cobraron igual durante un año, aunque al otro día estaban trabajando. Es una vergüenza nacional esto. Mientras hay muchísima gente que pasa realmente carencias, mientras la gente está preocupada realmente por llegar a fin de mes, por comprar lo estrictamente necesario, por vivir dignamente. Hay gente que vive en la porquería. Digamos las cosas como realmente son. Mire donde murieron los tres chicos ahí en el asentamiento Kennedy, en Maldonado, murieron quemados. Nadie hace nada. ¿Dónde están las autoridades? Mientras tenemos a Tabaré Vázquez con una comitiva enorme, que no quiero ni pensar lo que nos sale cada vez que levanto un vuelo con Tabaré Vázquez a algún lugar del mundo. No quiero ni pensar además la manga de inservibles que lleva con él, que nos sirve para un carajo. El otro día, la otra vez, llevó, y ahora quiero que también, dirigentes del PICNT, ¿qué carajo van a hacer los dirigentes del PICNT? Va, ¿qué carajo va a hacer Tabaré Vázquez? A mí no me venga con el verso que Tabaré Vázquez va a vender el Uruguay. Si tiene que salir el presidente de la República a vender el Uruguay, estamos mal, estamos mal. ¿Dónde están los vendedores nuestros? ¿Dónde están los señores embajadores que cobran un platal, un platal por mes de salario y todavía le pagamos absolutamente todos los gastos? Le pagamos los aviones viajando en primera categoría, permanentemente. El gasto que tenemos en servicio del exterior, es increíble del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tiene que salir Tabaré Vázquez a vender la carne nuestra o hacer un negocio para que venga una pastera acá o para, no sé, para qué más. Da vergüenza, sinceramente da vergüenza. Es lindo que Uruguay esté representado, que llegue al mundo, pero no podemos. Tenemos que ser sinceros de una vez por todas y darnos cuenta que estamos en una situación económica y social como para decir austeridad, paremos los gastos, economía de guerra, terminemos. Nosotros les prometimos, lo vamos a cumplir, cuando bien llegue Tabaré Vázquez, el semanario El Bocón y el movimiento va hasta allá, va a ser un pedido de informes y nos van a tener que contestar quiénes viajaron en esta delegación con Tabaré Vázquez, qué fueron a hacer, cuánto costó, cuánto costaba, queremos saber el detalle, cada comida, cada hotel, a qué hotel se quedaron, cuánto salió. Claro, ustedes dirán, ¿para qué querés saber eso? ¿Para recontracalentarte si después no pasa nada? No, tenemos que lograr que pase, que realmente pase. Terminemos de una vez por todas con el despifarro del dinero público. Estamos cansados, es así, se los puedo asegurar. Aquellos que nos escuchan por primera vez o son las primeras audiciones que reciben, que ya hemos pasado las 5.300 personas. Bueno, decirles que tenemos que declararle la guerra a los gastos públicos innecesarios, al altísimo costo del Estado. Se soluciona gran parte de la economía del Uruguay. Miren lo que estoy diciendo y me pueden llamar loco, me pueden decir lo que quieran, pero puedo debatir con quien quiera. Que con quien quiera debatir de estos personajes que tenemos manejando la plata nuestra, puedo debatir con ellos y demostrarles fehacientemente en por lo menos 100 gastos innecesarios que ya tenemos en nuestra agenda. Y que eso origina millones y millones de dólares. Sí, millones y millones de dólares. Estoy absolutamente convencido que podemos ahorrar, o sea, no gastar del presupuesto actual, de la plata que ya está, 100 millones por año. Así, fácilmente, sacando pequeñas cosas innecesarias que estamos gastando al santo pedo. No puede ser más, no podemos más. Y esto está ocurriendo. No solo visualicen a Danilo Astori, al presidente de la República, a los ministerios, al Parlamento, a todo lo que se gasta al santo potón. Después andamos haciendo paros para que la enseñanza tenga el 6%, pero se puede llegar fácilmente al 6%. Es una cifra estúpida, una cifra fácil de llegar si disponemos de toda nuestra plata. No la malgastamos en compras de autos cero kilómetro al santo botón, en los ministerios, en los entes públicos. Ustedes no se imaginan el despilfarro del dinero público que se hace. Y se han acostumbrado. Yo hablo con legisladores de la oposición. Te miran como si estuvieran atentos, pero están en otra cosa. Ellos están dentro de un sistema político nefasto, inmundo, que ha sido macabro y que nos ha liquidado. Los uruguayos tienen como nos tienen. Y esto pasa también en Chile y pasa en muchos otros países. En la Argentina hay que hablar. El sistema político se acostumbra a hacer política con nuestro dinero. Y lo tienen como algo natural. Cuando les hablo de la partida de prensa a algunos legisladores, te miran como si estuvieran mirando el partido de Uruguay. No te dan pelota. Ellos solo miran que se les va a ir del bolsillito 20 palos por mes de partida de prensa. Entonces, ¿para qué voy a sacar 20 palos de mi bolsillo si los tengo ahora? Si no compro un puto diario, no compro semanario, no compro nada. ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Por qué este Bonica y el movimiento ese de mierda que hizo del movimiento va hasta allá y el Bocón esté jodiendo? ¿Yo voy a sacarme 20 palos del bolsillo? No me lo saco nada. Eso es lo que piensan. Si le leemos la mente, es lo que piensan. Y tenemos que machacar y machacar. Y ya tenemos pronto todo el proyecto para que eso cambie. Y que tenga un destino digno de verdad. Lo último por hoy. Me voy a ir a Soriano. Y les voy a hablar directamente a dos ediles del Partido Nacional que me tienen podrido. Y sé que tienen podrido a más de uno. Yo estoy cansado ya, y hay que atacarlo este tema, con los gastos de representación de los ediles de casi todas las juntas departamentales del país. Yo les voy a hablar al señor Damián de Oliveira y al señor Luis Ziganda, del Partido Nacional Departamento de Soriano. Son ediles, ediles departamentales. Estos señores son un par de caraduras, sinvergüenzas. Pidieron 13.000 dólares de viáticos para ir a un congreso a Brasil, a Chapecó, a Brasil. 13.000 dólares de viáticos pidieron bajo la... Siempre tienen la excusa de que vamos a liquidar y después devolvemos, por supuesto. Hace aproximadamente unos 50, 60 días atrás, estos mismos ediles estuvieron en otro congreso también en Brasil, en Florianópolis, y cobraron 240 dólares por día de viáticos. Y estuvieron 5 días en el congreso. Estos se fueron a las playas de Florianópolis. 240 dólares de viáticos cada uno por día. Por día. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 6, 6 por 4, 24. Son 8 palos y pico. Casi 9.000 pesos uruguayos por día para estar en Florianópolis. Y dice, sí, pero devolvemos, devolvemos. Cuando le preguntamos en la radio, en Difusora Soriano, en el programa de nuestro amigo y gran periodista, Carlos Hornos, a Damián de Oliveira, dijo que no se acordaba si había devuelto, cómo era la liquidación. Mintió rotundamente, diciendo que sus viáticos eran 120 dólares por día, cuando realizaba, son 240 dólares por día. Y eso no la tiene culpa el chancho, sino el que le rasca el lomo. La Junta Departamental le aprueba al soviático para que salga una delegación a un congreso que no sirve para un carajo, que no trae nada para Soriano ni para el Uruguay. Y allí van, y diles, de todo el país, de todo esto mismo que hace el señor, reitero los nombres, Damián de Oliveira y Luis Ziganda del Partido Nacional, atención, Partido Nacional, la calle Pou, la Rañaga, ¿dónde están? Hagan algo, suene de irle suyo. ¿Dónde están? Besosi, senador de Soriano, ¿dónde estás? Hace algo, no solo hagas comida con Mujica en tu estancia de camaradería con Mujica, sino tampoco hagas que fuiste uno de los que firmaste propulsores para que se elimine el delito de abuso de funciones, sino que hace algo con tus ediles también, que están malgastando el dinero de los contribuyentes de Soriano, te dice uno que a la gente de Soriano no le sobra la plata para pagar la contribución inmobiliaria y pagar la patente altísima que estamos pagando en Uruguay. Hace algo, Besosi, hace algo de una buena vez, sos senador de la República porque te acomodaron en una lista de primer suplente porque sabía que el otro iba a salir intendente como lo fue Moreira en Colonia. Por favor, terminemos con la joda, terminemos con los acomodos, es todo acomodo. En donde tocas, hay cagada, donde tocas, hay un cangrejo abajo de la piedra. Terminemos de una vez por todas, por favor, con esta joda. Bueno, el señor Gonzalo Mujica que disfrute los 50 mil dólares después de toda la paparucha que se mandó un gran actor yéndose del MPP y hablando contra el MPP, contra el voto 50 del Frente Amplio. Ya no tiene mayoría, salían a hablar los colorados y los blancos. Por favor, no sean giles. Mientras ustedes van, esta gente del MPP va y viene, hacen contrainteligencia con ustedes, se la creyeron ustedes y todavía se lo querían llevar. Por favor, Edgardo, yo te aprecio, Edgardo, dejate de joder trayendo legisladores de otros partidos, dejate de joder. Si dijiste claramente y me lo dijiste a mí que estaba formando un partido con gente nueva afuera del sistema de la política, del sistema político, que teníamos que dar una señal diferente, que el partido de la gente tenía que dar una señal diferente, darse cuenta que no queremos gente y te vas a buscar a Gonzalo Mujica. por favor, te estás trayendo legisladores de otro lado porque estás pensando en los votos igual que todo el mundo. Edgardo, por favor, creo que estás echando todo a perder. El esfuerzo enorme y maravilloso que hiciste para lograr posicionarte en un lugar donde muchos podíamos creer, donde muchos podíamos apoyar, donde muchos podíamos decir al fin alguien que viene a cambiar la forma de hacer política y así la misma política de mierda, de siempre, de todos, afanándose votos, afanándose caudillitos, afanándose diles, ofreciéndole cosas a la gente para que se vaya. No, andá a buscar gente de bien que hay en el país un montón, hay gente honrada, gente de bien. Terminemos con la pavada, por favor, cambiemos el sistema político. Los uruguayos tenemos que tomar conciencia. El movimiento va hasta allá forma ciudadanía, que quiere decir recuperar valores perdidos, valores que los tiraron por la borda, el respeto, la autoridad, todo eso, la educación, esa es la verdadera educación. La educación para mí no sale de la escuela ni del liceo, sale del ejemplo, de la casa, del respeto, de la familia, institución, si las hay, mayúscula, que han hecho mierda, mierda han hecho estos economistas que lo que han hecho es tenernos a todos siempre, siempre pensando que no alcanza, que no tengo, que no puedo, que no llego a fin de mes. Terminemos de una vez por todas. Nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes que viene, hoy desde Santiago de Chile, del otro lado de la cordillera, conociendo otras cosas maravillosas, por supuesto, vistas maravillosas, pero también conociendo una realidad que no solo es exclusiva del Uruguay. Nos reencontramos mañana, que pasen muy bien.